ahora, me pregunto como el compa logró cantarle tanto tiempo a la dictadura sin tener problemas como logró estar a nivel de fama como logró estar a nivel de fama por encima de todos los líderes de la disidencia política cubana es un traidor escucha, estamos hablando era guato era guato guato, guato, espera tú vas a hablar todo lo que tú quieras y tú pones tu punto cómo logró estar a nivel de fama por encima de todos la directiva política en contra de la dictadura es decir, de los disidentes cómo logró estar a nivel de fama por encima de esa gente ok, por encima de fama del exilio cubano bien bien, cómo logró mantener por tantos años el discurso ese en contra de la dictadura oye cómo el compa se acuesta a dormir todos los días con el cargo de conciencia de que tantas personas todavía están presas y sufriendo tantas heridas que tiene un pueblo lleno de miseria lleno de dolor y lucrar con el dolor del pueblo entonces el compa no es diferente a la alcaldesa a esta descarada que tiene el programa mucho ese descarado ese descarado que lo que hace es dividir a los cubanos y llenar de odio a los mismos cubanos porque guardo hay cosas aquí que pasan en el interno que van más allá de lo que tú ves en las redes entiendes hay una guerra entre todos nosotros dividido por culpa de de malinfluencers porque no son influencers son malinfluencers entonces existe un dolor más grande que el que tú crees sabes lo que te digo todos nosotros una herida más que un rapero duro él es un oportunista ya y punto guardo tú vas a hablar ahora ahora porque desde el comienzo él encontró ese contenido porque él sabía que ese contenido era sensible para nosotros los cubanos y con eso él podía crecer lo mismo que hizo la que se postuló alcaldesa lo mismo se compró mansión se compró mansión se compró vaquería se compró carros se compró de toda costa del dolor de nosotros con el sentimiento del dolor de mucha gente que están sufriendo que le han matado familia que con el dolor de todos esos cubanos ¿cuántos patriotas están muertos? ¿cuántos patriotas siguen presos? ¿cuántos patriotas están aquí retorciéndose en su casa molestos por culpa del discurso que dan ellos? ah eso ustedes no lo saben ¿verdad? yo sí porque hablamos por cámara y ellos me dicen coño Carlos mira lo que pasa aquí ¿qué es esto? ¿por qué hacen esto? ok oye esto guardo yo sé que tú eres que tú eres gran admirador de él no es justo jugar con los sentimientos de un pueblo lleno de heridas y de cicatrices de miseria no es justo ¿entiendes? hubo una reunión masiva y él no estaba presente ni siquiera y yo tengo que tener la misma desgracia tuya no déjame terminar y de ahí tú vas a hablar guardo déjame terminar de hablar y de ahí tú vas a tu punto en la guerra si nosotros vamos por la guerra si nosotros vamos por la guerra los dos vamos por la guerra los cuatro y a ustedes cuatro le dan plomazo a mí no me dan plomo yo tengo que irme a devolver para que me den plomo a mí no nosotros tenemos él tiene que correr con la misma suerte de correr los otros entonces tú tú quieres que te presa ¿quién quiere que él te preso? que sea real que sea real real y punto es como esté mal pasando todo el mundo allá en Cuba no se trata de eso cuando no se trata de eso oye él fue elegido él fue elegido para llevar la vaina porque conozcan la vaina allá en Cuba ¿cómo que el elegido? el Mesías el Cristo ¿cuál es el más famoso de todos allá? de todos de todos de los rapes el más sobrevacuado es el más sobrevacuado el más famoso el que más inteligente ha sido a nivel de engaño mira el mayor mentiroso ahora mismo hay uno preso el que más respetan todos los raperos es un puenteero ¿entiendes? y lo respetan a él pues espérate napo napo espérate ustedes dijeron de todos el rapero más respetado el rapero más respetado entonces tú tú quieres que Ardo esté preso que esté preso o no no ningún cubano no yo no quiero no 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 en serio de esa lucha de esa lucha que estaban teniendo toditos los compañeros y lo que tuvieron la desgracia de estar muertos y de estar presos del pueblo cubano que viven en opresión que viven en una dictadura que pronto Dios Dios quiera que se venga una vaina y oye explote de ese cesaroso que está allá claro tú quieres que también él sea que pase lo mismo que le pasan a todos ellos no yo quiero que todos los cubanos estén libres yo quiero que todos los cubanos gocen de libertad oye wey pero por lo menos guardo pero por lo menos que se presente la vaina la vaina pacífica ellos nos vamos a vivir y de que vamos a vivir y de que vamos a comer Ardo guardo tú sabes de rap y tú sabes que existe Randy Acosta que existe YMV y otro montón de raperos tú lo viste el 11 de junio el 11 de junio tú lo viste hay los que estamos peleando hay los que estamos peleando el 11 de junio dice Kevin el que se mete con Ardo se mete con Cuba papi ¿quién se mete con Cuba? ¿quién tiene que irando con Cuba? Ardo no representa Cuba Ardo no representa Cuba Cuba la representan los cubanos los cubanos de a pie los de la calle los que están sufriendo no me hagas cerrar más que cubierme hermano tú estás diciendo que quién representa usted le ocurre resentido porque usted está resentido porque Ardo ha capitalizado el rato ¿qué entonces tú yo no soy raperos? yo no soy raperos guardo ¿tú sabes quién es Elvin? ¿tú sabes quién es Elvin? Elvin es mejor rapero que Ardo mil veces ¿cómo uno va a respetar a un rapero que la única guerra que ha tenido es con los rato Ardo jamás se ha tirado con nadie con un rapero de verdad que me tiré a media hora que lo voy a conectar nunca sabe papi mira mira yo no me conozco con Speed yo no me conozco con Speed en ninguna parte yo oye yo dije esto mira discústame yo dije esto nada más para mí es un rapero sobrevalorado ahora ¿por qué un rapero sobrevalorado? para mí un rapero sobrevalorado y si él no es un rapero sobrevalorado que me está malo yo tengo mi disco él dice que tenga el estudio yo mucho amor yo le voy a demostrar que él no que él no con un rapero sobrevalorado que eso es mentira loco usted habla de que usted era más cantarra y ya y punto una vaina ahí usted entiende es un rap demasiado chiquito tiene un rap demasiado el rap se basa en una sola vaina y el rap es amplio el rap demasiado grande para tú decirme a mí que Ardo es el mejor rapero tú estás loco mi hermano habiendo que hay si yo hay habiendo un cancerbero tú me vas a hablar a mí le mete cabrón también Zenith Zenith le mete cabrón Rendiacota mi hermano Rendiacota un carabito hay muchos raperos que están muy muy por encima de Ardo papi papi mira escucha 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 guardo los tres para mí y yo solo para Ardo para Ardo los tres para mí llama Ardo porque no tiene valor para venir para mí no va a venir porque le tiene para la yuca guardo aquí nadie está en contra tuya todos somos amigos nadie está en contra tuya aquí esa guerra que usted tiene aquí no es contra el criterio un rapero que tenía un rapero que lucha contra el comunismo y todos sabemos que calle 13 cuál es su desopolítica y no tuvo el valor de decirle a calle 13 en la cara mira lo que yo pienso es esto y no ha tenido el valor de tirar la calle 13 tú entiendes tú entiendes espérate un momento espérate un momento déjame hablar de eso cuando él hizo la entrevista con calle 13 yo no escucho los raperos de había hablando así de Ardo espera espera cuando él hizo la entrevista con calle 13 yo me le boté fula y me le fui a tirar ¿por qué? porque él bajo valor el trabajo de los compositores y yo cuando llegué aquí yo no tenía ni un dólar un muerto de hambre yo no tenía nada y me ganaba la vida vendiendo canciones y esas cosas ¿entiendes? porque uno está luchando ¿cómo él va a decir que un compositor no debe existir o que está mal? ¿sabes lo que te dice? por ejemplo oye los detalles del compa en contra del movimiento urbano completo cada uno de sus cosas si él quiere cantar si él quiere cantar su de eso que lo cante está bien pero tú no puedes ponerte a lo que cantan los otros cada cual en lo suyo y hay que respetar vivimos en un país de libertad hay vida en los Estados Unidos de América en cada día del mundo yo soy un hombre ¿me entiendes? siempre soy libre y hago lo que quiero cuando quiero entonces todas las personas tienen el derecho a ser libres y cantar lo que quieren como quieren y lo demás respetar respetar quien no respeta ha prostituido los conceptos ha prostituido los valores ¿entiendes? ha caído en detalle en cambio el vídeo el que cantaba con él que a saber por qué a saber por qué se separaron para mí un juda traición no se metió con nadie él está haciéndolo de él no le gusta a los otros está bien simplemente no le gusta él le gusta hacer su rap y está bien pero él no anda diciendo que este no sirve ni que el otro es madre que es un descarado es sobretecito de mujeres ¿entiendes? él no dice esas cosas tú no vas al bien en eso ni jugando con los reggaetoneros ni nada claro que no ese cariño está ahí los reggaetoneros no son pelea para él pero Aldo abusa de los reggaetoneros porque no tiene para tirarle a un rapero de verdad nunca se ha agarrado con un rapero de verdad y te digo más te digo más aquí hay una fila de raperos que yo soy un poco bajito él cree que yo soy un poco bajito que son talentosos y están censurados en Cuba hoy por hoy y Aldo el único rapero que tenía una peña en Cuba y no se la censuraban porque tenía tenía negocio con el gobierno con el gobierno que supuestamente él le tira todo es una mentira todo es una mentira cuando no compres lo que tú no conoces él tenía una peña en Cuba cuando puede hacer negocio con el gobierno pregúntale a él pregúntale a él como se llama este el Tiger lo tiene bachateado bachateado pero bachateado porque el rey del bullying te va a coger el bullying después si me ganaste la mirada y después arriba de él entonces eso es lo que te trae lo que le trae es pérdida es lo que necesitaba sonido porque en ese momento no veía nada no estaba escuchándose estaba apagado porque también tú sabes que los artistas tenemos altibaja te apaga y necesitó de la tiradera como estrategia para subir pero el precio todavía lo está pagando cada vez que el compa se levanta medio que sin nada que hacer aburrido le abre un envío y le dice y entonces esto está creando un precedente para que todos los chavacos cuando estén aburridos no le van a ir con quien meterme a hacer ya tú puedes saber ya tú puedes saber si para mí este tipo oye de que él me habla a mí en un vaina de que de los dientes oye de que él me habla a mí en un vaina de que de los dientes oye oye tú no eres nada loco oye de que tú estás hablando de vaina él le habla a los hombres él le habla de las partes a los hombres y le manda no sé un tipo sin ética sin concepto que me la madre que tú veas cómo la va a perder que me la madre guardo 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 tú le mandaría a tus partes a un rival tuyo por privado para que la vea que la tengo grandototosa eso se demuestra con un micrófono en la mano él dice que está en el estudio guardo ahora que vamos a ver le mandó le mandó su parte a un rapero no le ha mandado a todo el mundo su parte él está desviado bueno ya mira mira para acá guardo hay un cantante en Cuba que se llama Michael Osorbo que está preso en Cuba por simplemente cantar una canción que se volvió ¿cuánto sabe quién es? ¿cuánto sabe quién es? patria y vida el tipo lo están acaballando están acabando con él en la prisión por simplemente cantar patria y vida que es un himno para nosotros los cubanos y como tú me explicas que por simplemente decir eso ese hombre está preso en Cuba ahora y Aldo le ha dicho de todo Fidel le ha dicho de todo el gobierno y ese tipo no le pasó nada pero te explico más el compañero del que se llama Silvio Rodríguez Silvito su papá se llama Silvio Rodríguez el niño lindo de Fidel y el abuelo el abuelo de Aldo era de del gobierno en Cuba que se llama Aldo Aldo el Aldo el vaquero el abuelo de Aldo trabajaba para el gobierno ¿cómo tú explicas? ahí tienes toda la prueba de cómo es un hombre que era mira así por el gobierno mira no le hacían nada es un tipo doble moral que ha jugado con los sentimientos el dolor de muchos cubanos es un descarado ustedes están resentidos no es que es un de permiso claro sí ¿por qué usted no puede hablar de 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 un de un rapero que 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 fuera fuera de Cuba todo el mundo siente admiración de él ¿entiendes? entonces eso yo nunca lo había escuchado yo no admiración de sus mentiras te engañó para mi vaina de mis pocas porque también tengo a todos los pocateros cubanos montándome vainas a mí escribiéndome vainas y diciéndome y diciéndome de todo a mí ¿entiendes? es que ellos después deciden todo ellos después deciden todo porque tú tú tienes tú no dices tú 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 guardas su punto de opinión y la palabra mía soy yo que la digo y nadie tiene que venir a crecerse contigo y que por mí porque todo el mundo está claro que lo que yo digo lo digo atento a mí es que yo lo digo y yo quiero hacer una pregunta aquí ¿por qué él puso una publicación para acá para el Napo hoy en Interam y la borró? no entendí eso yo quiero entender por qué él borró eso según él dijo que fue Inter que se la borró como que él dijo que fue Inter que se la borró él no dijo nada ahí como para que Interam borrara ahí está la mentira yo soy influencer hace muchos años y ahí no había nada como para que Inter se la borrara es un mentiroso es un mentiroso para todos que tiene logrado atrás como mía le dan comentarios bueno la verdad bueno la verdad no, no, no porque todo el mundo ha comprado la mentira yo sé que la verdad es un puñal duro y duele pero todo el mundo ha comprado la mentira traicionó a su compañero el Bian ¿por qué no? porque es porque el Bian se separó a él porque el Bian es un varón y no ha querido hablar de eso pero todo el mundo sabe que lo traicionó todo el mundo sabe que lo traicionó ¿cómo lo traicionó? ¿cómo? el Bian un día se lo va a decir si el Bian lo ha dicho cuando él me dé la cara no lo va a decir no lo va a decir él dijo que cuando le diera la cara se lo iba a decir cuando Ardo no lo va a decir no lo va a decir no lo va a decir ah pero si te dicen que Ardo está en descarado ¿tú crees que Ardo le va a dar cara como ustedes dicen que Ardo es un descarado? ¿no se la da? ¿nunca se la da? espera un momento espera un momento eso lo dijiste tú yo estoy diciendo la cosa que hace Ardo no 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 pero descarado no es nada para lo que ustedes han dicho de Ardo no yo dije la verdad yo dije la verdad yo dije la verdad el que quiera conocer que conozca el que no que no conozca el que quiera seguir comprando viviendo una mentira ahora mismo tú vives en un mundo de cristal y es tu mundo y tú sales de ahí a ver el mundo exterior y ahí tú vives ahí y eso está bien pero vengo y yo te digo mira para allá afuera carros, casa, calle no, no eso no existe eso no existe no he visto ni siquiera una mochila no he visto ni siquiera una mochila que has regalado no he visto nada no me habla mierda no me habla mierda no me habla mierda el público es manipulable lo más fácil que hay es mentirle al público y aceptarle a todo el mundo tú estás a favor de Ardo porque el público es manipulable y es fácil de manipular papi lleva cuántos años mentira lleva cómo tú le cambias la mente a esa gente cómo tú cambias la mentalidad de un comunista si el comunista está doctrinado hasta el eje cómo tú le cambias la mentalidad el que quiera que eso es mentira que salga a investigar y ya más nada yo no vengo aquí a decir lo que yo creo o lo que sino la verdad y el que quiera saber si verdad o mentira lo que yo digo que se base en estudio que vaya a las redes mire cuándo sacó el primer tema cómo fue por qué hizo esto por qué cantaba junto con este y ya no entiendes y que haga su tarea que haga su tarea el peor ciego que el que no quiere ver exacto exacto yo quisiera verlo un día papá vaya yo quisiera verlo un día en guerra de verdad con un rapero de verdad él dice que tenga un estudio si no es un tema él dice que tenga un reggaetonero no que los reggaetoneros es posible que un reggaetonero le gane a un rapero que se tire con un rapero no pues rapero no pues rapero bueno bueno que se tire con un rapero ahí es que no va a saber dónde que los ladrillos tienen la manteca que yo te voy a demostrar que es lo que es sobrevalorado que el radio es de ese tamaño es de ese tamaño el radio de Aldo es de ese tamaño es de ese tamaño hermano él quiere guerrear que el otro haga un papel que no guerree más con reggaetonero que guerree con rapero él ha guerreo con reggaetonero pero dime un registro de Aldo donde ha rapeado con un rapero de verdad al Bic sí el Bian sí el Bian ha ido a las peleas de Gallo y ha ganado compa no se puede subir a otro porque solo son cuatro no se puede subir a otro mira el adversario un rapero de Cuba si tuvieran la oportunidad de subirlo que él sí conoce Aldo de Cuba ¿cómo se llama? te quiero mucho quiero 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 de Cuba él sí lo conoce bien el quiero no ese es mi hermanito el quiero es mi hermanito no estamos hablando del adversario ahora él lo conoce no se puede subir a otro Tú no sabes nada cómo se juega tú no sabes cómo hacen estos muchachos ¿y quién es Ardo allá en el movimiento el cubano? no puede estar ¿el dueño? es un puede estar tiene un pilar entonces yo no sé si es un pilar porque no se la dan no aquí no se la estamos quitando aquí no se la estamos quitando él tiene sus logros lo que para mí sus logros son conseguidos con mentiras engañando pero engañando a quién ¿cómo a quién? al pueblo cubano guardo engañando al pueblo cubano ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama a la persona para tenerle en el live? el adversario se llama no está por aquí adversario pille cámara ¿quién es que me mande la cámara? adversario ¿tú lo puedes yo creo que yo no sé jugar mucho con esto no, es que no se pueden meter cuatro nada son cuatro ¿no vas a hacer cuatro? nada porque comer todo el mundo lo que me dice este guardo nada mira el adversario adversario comenta pille cámara pille cámara pille cámara pille cámara adversario él si lo conoce son de los raperos muy talentosos en Cuba no cuando le descarga le descarga no, yo le respeto no hermano yo le respeto su opinión verdaderamente el comunista es el que no respeta la opinión de los demás yo no necesito sonido de nadie yo soy el dueño de la mayoría de los ricos que se han grabado hace cinco años para acá jate lo curo usted es un mongólico tú no conoces a mí de ninguna parte de qué tú estás hablando tú no conoces a mí de ningún lado que sonido de qué tú sabes qué he hecho yo qué he dejado de hacerte estoy diciendo yo que yo soy el dueño de más de 80 o 100 canciones que se han caminado ahora dejate de cura usted es un mongólico tú y el otro como pescaculo ese no te hagan eso conmigo ni que eso ese no sale conmigo mi negocio vende música vende canciones yo le vendo la tiradera y hago la mía también no quiero ponerme full a repartero hacer una talla bonita que tenemos aquí ¿entiendes? algo lindo es una pescaculo los pobres no saben que no se pide darle la cámara ahí yo lo tuviera ya me ve eh Michelle Michelle aquí tengo una talla bonita todo el mundo se está curando aquí hasta la locura darte a cierto que has rendido ¿de dónde? aquí somos amigos en el privado claro no claro una cosa de la opinión que uno tenga tiene gente ¿tú entiendes de lo que es? no papi hay cuatro cubanos que no salen de la curfuga donde están y tienen la mente en eso y no entienden que hay otras personas que conocen entienden al mundo y conocen artistas de otros lugares y ellos piensan que entienden no saben nada como ven que a veces el otro pega una canción es de fulano no, no es de fulano no es mía es mía vaya a rir tí y lea ¿te entiendes? nada por lo que tiene que hacer es montarte en el estudio en cabina y barrerlo ya tírale para que tírale ¿tú entiendes de lo que es? que lo que hable mentira te digo por qué porque yo no puedo de mi canción venir a hablar de algo que yo no no de la sangre que hay algo que yo no de la sangre mira el que no tiene por qué morir no tiene por qué vivir ¿tú entiendes de lo que? el que no tiene por qué morir no debería vivir ¿tú entiendes de lo que? tú no puedes vivir tu vida entera en una falsa haciendo creer algo para ganar respeto para ganar fama y al final no es así ¿tú entiendes de lo que? porque no te veo ni en la vaina pacífica porque no te veo dando ni siquiera una mochila nada más te veo haciendo lo que te deja beneficio a ti lo que te deja beneficio a ti porque yo no veo yo quiero ver algo que él de para atrás está bien él no puede pelear él no puede caer preso está bien pero coño vamos a mandar mil mochilas para allá vamos a mandar esto vamos a hacer esto yo nunca he visto nada de eso de él dice que no puede adversario vuelva a salir y entra o sigue al NAPO y pídele la cámara a lo mejor pasa eso aparte te voy a explicar que acá lo sabe el hermano que es cubano lo más fácil que hay aquí mira sonido con alto sonido con un rapero cuando alto cruzó la tiradera para ganar sonido ay mi madre él empezó a tirar a todos los raperos para ganar sonido pero eso no lo ve nadie para que él le tiró a los cantantes a los reggaetoneros para ganar sonido porque está apagado papi tiene seguidores tiene seguidores pero es el fula aparte te voy a explicar más que tú eres cubano y tú sabes hermano lo más fácil que hay aquí que han hecho muchos influencers y todo hablar se van por la política porque jugar con el sentimiento esto es un dolor que tenemos los cubanos y saben que ganan mucho público con eso mintiéndole y ahora sí vamos a liberar y ahora sí vamos a ser como está haciendo la pájara esta como está haciendo todo el mundo ganan sonido con eso y juegan con eso entonces lo hizo pero en el rap esto es lo que me va a dar vamos a pagar y tiene a todo el mundo obstinado tiene a todo el mundo jugando con el dolor de la gente embobado 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 igual no mire los pocateros de allá de Puba hablan más que lo de uno eso es mentira que yo te estoy llamando te dije que montar depresión porque uno lo que está frío en todos lados porque la gente sabe que uno está montando oye el que tiene conocimiento sabe no está sonando en ningún lado Aldo se abuelve ahora mismo lo puse el fanático es una persona ciega hermano el que es fanático es ciega para que la gente ofenden 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 y los ofenden feísimo para que se pongan claro esa gente que está comentando ahí para que se pongan claro Aldo no está sonando en ningún lado aquí no hay una música de Aldo sonando en ningún lado por ningún lado Aldo se está hablando de Aldo porque yo lo cogí en mi boca ahora mismo yo no ando buscando sonido con esto y soy raperos netos de verdad que no es que estoy jugando ni que estamos oriqueteando mira Napo va a ver si el adversario tú le puedes pinchar arriba y darle cámara porque dice que no te deja la cámara que él sí lo conoce bien para que se destapen todas las mentiras aquí comenta adversario a ver si él te puede dar cámara que comente algo que comente algo para Dios ver el nombre comenta algo adversario está ahí dame cámara déme en cámara ¿ese es él? el adversario ajá el adversario ¿qué dijo dame cámara? Fernández 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 no dio fuerza para que tú ofendes que feo es eso que mala educación eso es lo que le ha enseñado eso es lo que le ha enseñado a este tipo odio 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 si tú eres seguido teatro y dices eso lo que aprendiste entonces con el compas pues odio igual que los seguidores me van a venir díle que me clima de nuevo que yo soy brutísimo míralo ahí dice no me deja mandarte solicitud dale acá el adversario adversario esto es aquí míralo ahí yo no lo veo loco esto es aquí dice estoy aquí no sé si lo ve adversario míralo ahí mira cuánto no mi hermano de verdad que yo veo un artista yo no veo el equipo trabajo de Pee en chisme en las redes sociales ni arriba de los hermanos y el equipo trabajo ¿cómo es el nombre que tiene? adversario tiene una foto con la mano en la cara el adversario y el equipo trabajo se la pasa fajado con todo el mundo y haciendo atrocidades en las redes sociales yo no estoy dolido con nadie yo tengo una vida super feliz yo estoy bien yo estoy por otro sendero yo no tengo nada que ver con las cosas a mí no me interesa la vida el compa yo estoy en la mía no me deja ni ve no me sale el comentario de qué clase de tiramiento oye es verdad es un artista sobrevalorado está sobrevalorado papi yo no te demora que está en contra del compa porque el compa a veces se le va la lengua y ¿me entiendes? mira este maquito como ofendí ahí si me viera de frente seguro que no me dice eso tú no eres de nada compa si tú me conoces tú me pones el comentario a los fanáticos a los fanáticos oye como es cuando el zumbe ahora que yo lo decoñete que yo vengo a ver que no es de nada loco para que esté claro pero hermano mira esto mira esto oye como que lo vamos a poner al dos miler porque lo doy de lejito todo el tiempo de lejito mira él usó una fuerte respeto conmigo y responderle él me bloqueó y todo él me bloqueó ya él no da la cara nunca él no da la cara él manda él manda a su gente de su equipo de trabajo a bajarse en las redes sociales si hombre por lo menos lo tenemos trabajando por lo menos lo tenemos haciendo algo pues nada pues aquí estamos en guerra aquí estamos en guerra ya le dije que él no va a tocar ningún concierto aquí porque voy con Búcaro y una banda para allá y le voy a cerrar el concierto él aquí a cinco horas de a mí él no va a tener concierto no no porque es lo que tiene que hacer música oye como a Guardo me gusta que le está en fula mira Guardo está loco que estaría ahí 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 está loco que lo mete tengo que meter ahora Guardo para que te deshagore para que te exprese para que te exprese para que te exprese para que te exprese ando buscando el verdadero hombre el que está en la barra yo no estoy yo con nadie Guardo yo no yo estoy fuera de esa línea lo mío negocio vender mi musiquita hacer mi costita entiendes dame mi dinero y a mí mi familia Napo tiene que montarse en una pista y tiene que barrerlo oye ahora que los guardes conietadas los guardes conietadas yo no le hice un disco hoy porque en verdad que eres solo con el niño y el niño es más importante que Aldo tengo más sonido que él yo me puedo esperar pero mañana mañana hay que rellen el sol entonces yo en el estudio con un en vivo puesto ahí que los guardes conietadas Guardo yo soy anti mira yo soy anti mentira yo no estoy en contra de nadie ni de nada que cada cosa que cada cosa la va a hacer un cosa pero que me pende no te sigue con el odio oye yo oye gente entró de gente quiere que le manden la cámara pensando que que con un pariguayo pero nada es lo que te va a tirar ya yo sé de memoria lo que te va a tirar hablamos de bichos hablamos de bichos lo único que sabe hablar es de bichos de leche y de huevos eso es lo único que sabe hablar él en sus tiraderas él no habla de más nada él es un fantasma si de eso que él sabe hablar él sabe que se topó entonces con el que más habla de eso porque yo lo que lo voy a de coñetar llévate de mí que no tiene oportunidad así que yo le voy a demostrar a Latinoamérica que él es el rapero más sobrevalorado que hay llévate de mí llévate de mí cuando él zumbe oye cuando yo le zumbe él no va yo no le quiero zumbar el primero porque no va a responder se va a quedar porque cuando yo él no va a hallar qué decir y se va a quedar así tú entiendes entonces yo quiero que él tire un algo que no las mujeres que hacen historias de Instagram que los raperos lo resuelven en el estudio o en la calle se resuelven en el estudio o en la calle no en la calle él no lo va a resolver en la calle porque él es cobarde él quitó hoy eso él quitó hoy él quiere tener visa para República Dominicana él quiere tener visa para República Dominicana todavía el quito la publicación que hizo él es muy cobarde para resolverlo en la calle y él se va con música si él se va con música él puede venir a hacer de todo si él se va con música pero es lo que tiene que tirar con música ahora si se puede hablar disparate ya eso usted tiene que lo que ahora es lo que tiene que hablar con música demostrame a mí que yo estoy hablando disparate y quítame ese concepto a mí que si él me quita ese concepto a mí yo mismo voy a suger es verdad el tipo es duro pero mientras tanto no pasa eso es un come mierda te dije yo yo quiero que él se tire con un rapero ¿verdad? para ver si el calibre de él si él de verdad él es alto calibre si él de verdad él es alto yo quiero que él se equivoque yo quiero que él se equivoque conmigo porque él me ha oído un par de desmauzitos por ahí yo quiero que él se equivoque conmigo yo quiero que él se equivoque conmigo yo soy un negociante a ver si es verdad a ver si es verdad y no me da cuenta que tú no eres de más a ver si es verdad con los raperos el hermano se va a ir a su hogar habla hermano pero mi hermano déjate que no pude meter cosas nada pues por eso falta el respeto no 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 habla así porque tú sabes que te están escuchando pilas de gente y pilas de gente por lo que tú dices te van a copiar porque tú sabes que tú eres una figura que lo que tú dices tiene repercusión por ejemplo exacto por lo que yo no estoy diciendo nada mira donde trajo esta vaina aquí mira pero para que tú te aclaro entonces es lo que tiene que demostrar mi amigo que yo estoy hablando disparate y vamos a esto a lo que es la música a lo que es el rap ¿tú entiendes lo que? a lo que es el rap para que tú veas que esta va a ser una guerra para que tú sabes él es el más sobrevalorado y yo soy el más subestimado oye ¿cuál guerra que se está diciendo aquí? el más subestimado versus el más subestimado eso es lo que hay aquí oíste eso es lo que hay aquí debería ponerle así al tema es así mismo el más subestimado llevó a lo mismo si quieren guerrar que guerrer si quieren guerrar que guerrer humildemente con respeto lo podemos decir esto eso no es algo personal es algo de que yo digo que usted no es duro y usted tiene que demostrarnos a mí que usted es duro y ya ¿cómo te va a demostrarnos a mí que usted es duro? rompiéndome y ya y si usted me rompe yo lo voy a respetar y ya y punto normal si él te gana en una tiradera tú lo rapieras que no me va a ganar a Bocallena te lo digo que no me va a ganar que eso es mentira hasta ahora hasta ahora él no se ha tirado con ningún rapero ¿por qué será? por algo será que él no se ha tirado a tirarse con un rapero no el compa le mete el compa le mete le mete pero no reconozco guardo yo lo que voy a decir él le mete él le da yo rapeo paloma y tú le metes yo él le mete pero él no se ha tirado con rapero realmente no no está probado como está probado es bien para mí es bien es el mejor rapero para mí es mejor rapero lo respeto más al otro tiene mi respeto más para que te clave para mí es bien en concepto principio en brilla es un parón el hombre para mí tiene un respeto para mí es mucho mejor rapero que él él es buen rapero yo no le voy a quitar que Aldo es buen rapero pero no se ha probado todavía en la valla no lo tenemos probado para ver si él es de calidad yo no me yo no mira yo no me he probado porque a mí nadie igual no sabe tú él no sabe que yo no consume la máxima yo le he montado una pila porque a mí nadie me responde oye bien yo nunca me he probado y él no se ha probado tampoco porque él no le ha tirado a ningún rapero yo soy el más subestimado y él el más sobrevalorado esto es una vaina que esta china está pelada mitad a mitad que es lo que tiene que agarrar y meterse para el estudio o sea él quiere nos metemos la ropa del estudio y sumamos la misma hora todos cuentan yo con ustedes por qué hacen eso estamos aquí mal curándonos y hablando de cosas bonitas aquí nadie está ofendiendo a nadie lo que pasa es que eso eso es lo que ha enseñado eso es lo que ha enseñado ese equipo que son groseros y faltas de respeto y no respetan no respetan la libertad de expresión y la opinión de los demás déjame hablar de las personas que están en el like caballeros que están en el like aquí estamos chuchos curándonos una onda bonita no estamos ofendiendo no estamos usando un lenguaje grosero no creo que sea necesario esa cantidad de ofensas que ponen a chuca y eso si al final nadie se va a ver nadie se va a tirar las manos uno está por allá y el otro por otro lado que ganamos con decirnos ofensa que eso es lo que te digo exacto vamos a respetarlo uno está de acuerdo el otro no de eso se trata de esto no me gusta lo que tú dices y eso es la razón y te vas a partir y lo vas a ganar pero ofensa no veo porque no sé ustedes hacen lo que quieran ustedes son los dueños de chat y hacen lo que quieran pero mi opinión es esa ¿entiendes? mira Hansel Hansel Promo ¿qué es lo que tú estás diciendo Hansel Promo? ese tipo me tiene cansado el tal Hansel Promo ¿quién es Hansel Promo? ¿qué es lo que se dice? un pocatero es que no se le puede hacer caso al público porque el público es así el público es ese era un público él es un pocatero de allá uno de los que hace pocatero no sé cuál será bro Hansel Promo un tal Hansel Promo y un tal Loro me tienen cansado no estoy perdiendo igual no estoy perdiendo yo a la tele salud no el Lolo el Lolo fue un youtuber saludos Lolo y el Hansel es un muchacho un muchacho joven que hace YouTube que me den banda a mí esa gente que te dijeron que te dijeron cuando yo me prendo el fuego para montar el pila la gente Hansel Promo esta es tu oportunidad de hacerte famosos Hansel Promo Lolo TV que no sé yo vamos a pautarlo vamos a pautarlo esos muchachos vamos a pautarlo esos muchachos que mañana te pongo claro guardo Hansel Promo Hansel Promo hermano lo que la gente no se da cuenta es que estamos en una talla bacana estamos aquí en una talla bacana mira acá el hermano que está prendido en fuego mira Napo mira que te dijeron yo no leo eso yo no leo eso no lo podemos hacer nada no lo podemos hacer nada para que jugar es eso yo no leo eso no lo podemos hacer nada oye se cayó el hermano que pasó con el hermano está demasiado caliente está demasiado caliente quemó la vaina y se cayó mira la gente lo que no entiende es que nosotros estamos en una talla mira el hombre acá es de parte de Aldo y nosotros le respetamos su opinión nosotros queremos la nuestra claro uno le respeta en el primer momento porque tú no respetas la opinión de los demás y tú quieres que los demás piensen como tú tú te estás volviendo un régimen un comunista tú tienes que estamos en un país estamos en un país de libertad de expresión donde las personas se les respeta la opinión de cada quien pero el cubano todavía no entiende eso no quiere respetar los pensamientos de los demás mi respeto mi respeto todos esos tígeres que van a ser prontamente fanáticos míos cuando yo le dé coñete a Aldo estamos aquí estamos aquí estamos aquí un debate bonito lindo viste pero mano mano el cantante déjame meter uno de los pocateros eso como que se llámelo que él defiende que él defiende también a la aldea porque no puedo meter gente que esté contra él déjame decir que él defiende es el defensor más grande que tienen los ancianos vamos a meterlo pero es parcial para que tú él respeta la opinión de cada quien mira yo tengo buena amistad con Kip Brown pero Kip Brown respeta la opinión de cada quien es parcial díganme otro del aldeano para que lo defiendan ya que él no tiene valor la avenida Blackie dile que el Vecch es que no se le va a hacer nada porque yo estoy seguro no pero mira Napo tiene que tener cuidado que no metas a uno del equipo trabajo de él que te salen aquí en el tanga roja te ofenden te salen en tanguitita te enseñan las nalgas escuchen aquí lo que está en los comentarios podemos meter a cualquiera lo que no estamos es tan de ofensa ese lenguaje esa violencia porque todos sabemos que si tú estás en New York y yo estoy en Houston y yo no lo vamos a ver entonces para qué nos vamos a estar ofendiendo que ganamos con eso esto no se trata de la directa no es ese osobo ese la gente que gana a la madre del otro por gusto así ya eso eso no va aquí eso no va aquí normal debate lindo argumento que la gente suba con pruebas mira Tali ya me estoy buscando sonido aquí también hazte un disco con el aldeano que te goce una vaina con el loco mío para que tú veas que lo que hay únese los dos porque ustedes los dos son dos dos na no pintan nadie aquí ni allá dos na porque oye ahora Atali en estos días se lo puso claro y cogió miedo porque también ese otro otro Guasábarra ahora está hablando porque está hablando con el doctor Benita dale júntese ahí para que los guarres vivieran los dos el hombre adversario no te deja no sé que no para el interés hermano porque ya le intentó subirte pero no puede él no puede ni subirte y tú no deja mandar solicitud si no él te subiera ya le dije que te suba pero no te deja entro Tali hoy al en vivo ¿es parte de Ardo? ¿es parte de Ardo él? no sé oye tú ni sabes que es una rata le oye etiqueta etiqueta manito etiqueta esa vaina yo no soy envidioso de nadie yo estoy poniendo lo que yo pienso lo que piensa yo creo que venga yo estoy poniendo lo que yo pienso aquí lo que hay que tirar ya hay que demostrar a quién es el tipo duro en la lona hay que tirarse para la lona y barrerlo hay que tirarse con una pista con un bi ahí es música es música 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 normal suba Tali suba Tali no suba Tali ching hombre esa rata ya no me ve a ver agregando coño loco mandame acá Tali para subirte mandame acá Tali para subirte puede salir argumento yo pienso que es mejor por esto yo pienso que tú me entiendes está igualito que Aldo que suben la vaina y después la borran le gusta la berenjena a los dos mandame acá a la cámara a Tali mandame acá a la cámara para subirte miren a Tali ahí a donde Cuba con compa Cuba lleno cubano que vas a hacer buena no se lleven no se lleven de este déjate ver déjate ver déjate ver ten valor déjate ver ten valor porque tú haces de todo no por nada por nada por nada por nada ¿qué tú haces tirándole Aldo? Tali tú haces de todo Tali tú haces de todo tú haces de todo tú tienes un bajo a miel de nada mira si vamos a hablar si vamos a hablar de droga si vamos a hablar de droga Aldo se empastillaba Aldo se empastillaba en un parque en La Habana y se empastilló por una mujer napo 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 ¿por qué tú estás quillao conmigo? ¿por qué? Guarigua te tiene de guaremate a ti mamá huevo a ti te tiene de guaremate uno uno pero tú tú me tiras a mí para que hable por ti el aldeano el aldeano tú eres un mamá aún dijo con él ustedes no son dos pelas futanas yo no oye yo estoy loco 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 porque lo del aldeano es que yo se lo voy a poner liricalmente el aldeano y tú así yo estoy loco conmigo porque tú eres taligoya que te topaste con la cosa y tú me suena gente me suena gente me suena gente lo que a ti te gusta y que buscando padrino llamando gente buscando padrino está loco una hembra buscando gente y llorando llorando buscando padrino llorando buscando padrino llorando buscando padrino y que me suena gente lo quiero hacer lo voy a hacer en Nueva York sin sonido en Nueva York todo el mundo te la pone en Nueva York todo el tíguero que me lo respeta tú no eres nadie tú no te respetas nadie quién te respeta a ti yo he jugado una galleta tú nada más no lo sabe muy cuantas mujeres más ¡Aquí tú la daba galleta, mamá ñema! ¡Aquí tú la daba galleta, mamá ñema! ¡Aquí tú la daba galleta, mamá ñema! ¡Sí, mamá ñema, que te ha desarmado! ¿Quieres seguir hablando, maldito perro el diablo? ¡Tú eres usted en el patio, mamá güey! ¡No te la has quitado, tío! ¡Júralo por tu madre, que es lo más sagrado! ¡Júralo, júralo por tu madre, mamá ñema! ¡Júralo por tu madre! ¡No te la has quitado, mamá güey! ¡Háblame tu nieta, para que te oigan! ¡Háblame tu nieta, para que te oigan! ¡Felma que ni te logeht... ¡Ay, quién me da! ¡Loco, mira! ¡Tú vas a ver que tú vas a tener candil contigo en el RD! ¡Tú vas a tener candil contigo en el RD! ¡Que uno pueda que tú vas a tener candil contigo en el RD! Tu tienes un bajo a mí, chau! ¡Que yo lo aprendo de verdad! ¡ minimum! ¡Que te puse a llorar! ¡Que te puse a llorar, donde lejos! ¡Que te pusiste mala, donde lejos! ¡Se te olvidó! ¡Que te pusiste mal porque te tuvieron huamel dobo, donde lejos! te tuvieron que echar agua donde leo te tuvieron que entregar te puse a sembrar suplicando suplicando no me hagas cabal con la carrera tuya que tu eres muchacho mío yo no quiero hacer te daño usted no es de nada usted no es de nada y usted no es de agua de miel cuando tu frenes cuando tu frenes aquí que tu vas a ver que lo que es oye oye el único el único el único el único el único mira agarraste y te liquidaste con lo del cherry hiciste un bulto y nunca aparecieron la plena del cherry nunca aparecieron una de las primeras de mentira la poder la está violando mamá huevo cállate usted no es de nada mamá huevo cállate pero que hay Dios mío que guapo tú eres un muchacho tú eres un toquita tú eres un toquita mamá huevo tú arrompe la boca mamá huevo mira que guapo ay no ay no mami mira mami 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 mira que guapo es de lejos pero te voy a explicar este hombre entró diciendo que tú que si esto pero Aldo 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 se empastilló hasta por una mujer para que lo tires en tu tiradera y se empastillaba ahí en un parque y lo cogían borracho tirado en el piso eso no es mentira en un parque Aldo Pastillero para ese mismo que está hablando ahí ese mismo que está hablando ahí es la vergüenza del movimiento de Nueva York oye quien es es la vergüenza del movimiento de Nueva York el que nunca ha logrado nada nada y quiere dársela en que él sí ni que el rey del norte usted no es ni la reina del sur caballeros nos estamos currando aquí esto es Chucho Intratista Tiradero esto es música esto amamos al pueblo cubano amamos al pueblo dominicano amamos los pueblos latinos saludo saludo para todos los cubanos y saludo para todos los domis saludo para todos los domis ahí que dale no yo quiero casarme con una dominicana wey este ve chula feo y nosotros somos malos pero Dios los apoya te estoy diciendo pero yo te espero bueno que me los peguen hermano ya que los pegan que tiene mira a Talia ahora mira a Talia hablando mierda le subió un reguetoncito ahí y no ha podido hacer nada ya yo le demostré al movimiento de Nueva York que no habla mucha así y nada era fría era fría mi trabajo es vender canciones vender letras estas dos perritas lo que te dice la esta dos perritas lo que te dice esta ahí con el compel no no me importa a mi me importa a otro yo no leo los comentarios porque hay una persona estoy adaptado a eso y a esa pila de gente que están sufridas ahí y están dolidos ahí yo sí yo sí te lo dejo su comentario está mal porque no necesidad hacer su comentario está rico yo valor ahí a ver si hace un diquito con Aldo aprovecha acaba de hacer una escoba barra al Aldo ese Aldo un paraguayo eso tiene que barrer ese hombre está descargando un en vivo no estamos aquí vendiendo nada estamos solamente conversando y tú estás aquí para opinar libremente todo lo que tú quieras si quieres venderlo puedes hacer yo te recomiendo que no porque está mal hasta ahora has hecho buenos comentarios no hace falta ofender aquí es poner tu concepto y te lo respondemos aquí lindo entiendes porque normal no hace falta hacer ofensa aquí nadie está ofendiendo a nadie esto es descargando le dimos par de minutos de fama y mañana amanecen todos los titulares Marco Ávila Aldo no va a quedar ahí en una caja entiende lo que te digo está solo Aldo no tiene contorno el parroto de mi a mí que está bien el compa le mete el compa le mete le mete pero no es así como tú te imaginas aquí hay el marco puedes vender esto es el deporte mi respeto mi respeto para el pueblo cubano mi respeto mi respeto a nivel Dios que esto es algo usted sabe de baila de raperos eso no tiene que ver nada yo soy un tipo que yo tú sabes mi tigre que es Carlos estoy loco por ir allá estoy loco por conocer esa tierra que me encanta bueno yo yo si no quiero ir yo no puedo ir yo me gustaría ir me gustaría ir ese es uno de los sitios que yo lo que ese sitio y Venezuela loco yo me encantaría ir a esos dos sitios loco mi marco porque tú sabes como que somos los mismos como los mismos esas tres precios que somos malos aquí hay un dato aquí hay un dato curioso aquí hay un dato curioso que quiero que hoy aquí en el en vivo este lo sepa ejemplo el motivo porque la mayoría no vamos a Cuba es para no tener ningún tipo de colaboración con ese gobierno que es el mismo que está mancillando al pueblo ¿entiendes? entonces por eso no debemos ir ahí el compa tiene entonces sus méritos ¿sabes lo que te he dicho? tiene sus méritos porque también vamos a llevar las cosas como son sube de nuevo tal y si quieres hablar sube pero no sepan de nuevo no discutan no discúrtan no discúrtan de nuevo normal hablen ahí rico ahí lindo suba tal y de nuevo no manito yo tal y se la voy a poner de verdad ¿tú crees que es mentira? yo la voy a poner ese tipo tiene el problema conmigo para que te claminen y dime fuerte respeto mi loco yo la voy a poner feo y es un tipo entonces no tiene valor no tiene valor y tuve que para el montu una pila yo como dije fulanito dile tú que tú puedes mencionar quien tú quieres yo te me paré al frente con la que yo te estoy esperando mi loco yo te voy a descoñetar llévate de mí que yo lo muevo y a mí se me importa todo yo si no ando ni que en carrera ni que hay mi carrera artística yo no ando en eso yo cuando te pasen conmigo lo que yo tú sabes que yo lo que de toda la gente déjame hacer una pregunta tal y déjame hacer una pregunta tal y como un caballero tal y te voy a hablar como un caballero y como un hombre mis hermanos ustedes no pueden resolver sus cosas nomás conversando entra y dilo o responde como te resulte mejor nada pues resuelvan las cosas normales ahí el rico hablándome yo con ese tipo yo le he cogido odio tengo como que yo le he cogido odio al tipo porque es el tipo es un palomo tú entiendes ni uno le llegó con un palomo vino aquí sin sonido lo pegamos con puños y patadas lo pusimos tú se fue para allá a costilla de uno le llega con los discos de uno se le dio para que se le suba a su canal y de todo y entonces el tipo es un mal agradecido tú entiendes que lo que es y siempre uno lo lleve en vaina judía que fulano dándole respeto sabiendo que usted no es de nada pero como usted está frío con los tigres tú entiendes que lo que es porque eso es lo que yo no entiendo que usted no es de nada un palomo no loco el tipo tiene que él tiene que prenderse conmigo él es igual que Ardo que él tiene que demostrame que él es rabia y Ardo tiene que demostrame que él es duro tú entiendes yo tengo ese conflicto con esa dos gente no loco que yo te dije yo lo que lo estoy por de coñetar te estoy diciendo lo cual de coñetar entonces entonces ya normal de coste lindo tiradera unida seria normal porque entonces lo que se pone a hablar mierda y no tiene música porque él no tiene música él no tiene música tú entiendes él no tiene música no, pero él está listo es el que quiere coger pa usted en mi life y ni si que está tan de coñetar te que cogiste la cadena apretar el pan es del lado ahora que está mandando la vaina para que te veas con una cadena o le sacaste los dientes a uno de la boca y le sacó te rápido y te lo cusico porque tú estás claro que tú lo que estás es granito que también hermano podemos meter a alguien que defienda alto si lo estamos tratando de hacer metimos a Guardo que papi Guardo escucha aquí Michaelito tengan valor y metan a alguien que defienda alto mi hermano metimos a Guardo Guardo papi Guardo defiende alto a Capi es para Michaelito 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 yo estoy buscando que me parezco que Kip Brown es el fanático más grande que tiene las Deas Kip Brown su programa de YouTube nada más que habla de las Deas queríamos meterlo pero no entró yo también le he dicho yo también le di a él y no aparece Manu tus palomitas ahí rico ahí la mano ahí no Manu Manu se le da su grave porque Manu Manu está feo con los Tigres también Manu Manu es de 1 al 100 nadie nadie más que Ando viene yo defender a Ando así que usted está hablando aquí ¿sabes? 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 Papi Guardo aquí dice ver el León ver el Life León Guardo se ha pasado tu tiempo pago con todos nosotros dependiendo Ando puhla 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 bueno dale defiéndelo si eres tuyo defiéndelo hasta el final pero yo lo que digo es que Ando Yuca que jodas oye nadie está para curarse nadie está para curarse contigo mira nadie lo que está metiendo aquí dice que está metiendo mueca ahí está para curarse no porque lo que pasa es que si meten a esos muchachos en la hueva esos muchachos te salen con los huevos aquí en la directa guardo guardo el problema es que tenemos una directa linda entonces no estamos ofendiendo no estamos de respeto aquí todo lindo los seguidores que sean libres pero esa gente no tienen clase internacional son gente bajita y sucia chico yo estoy tranquilo viendo chica ahí tú sabes si te va a tirar con ardo esto si hablas serio la guerra va a estar dura es difícil no te vas a pensar que la moncito y la agua es fácil el yuca te puede dar dos o tres informaciones para que tú las lleves a tu tiraera pero va a ser cuando podemos mantener a yo si no va a tirar oferta oye mira yo voy a guerrilla con él oye mira lo que yo le recomiendo a él que agarre los tigres con lo que él escribe y baila que se sienten en la y se pongan a hablar bien que no me vengan a hablar de drogas que ya todo el mundo lo sabe eso todo el mundo lo sabe que yo soy un desacatado todo el mundo lo sabe la tiradera que la tiene la gente no sepa ahora y tú vas a hacer la tiradera hay que pelear no 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 el mío va para la pelea yo soy team yo soy team napo yo voy con el napo para la pelea estás loco el mío va a barrer el mío va a barrer las armas guardo podemos subir a Jordi mira hoy yo estuve en un aire este yuca y Jordi le di un montón de grosería si Jordi puede subir normal pero sin decir grosería cosa linda normal cochina 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 mira guardo es el tipo guardo es el tipo que defiende a capa y espada y lo sabe todo el mundo a Ardo pero guardo es el que va a lavar la tiradera del napo métete métete en el canal pero ese negocio es business es business si guardo quiere si tú supieras que la versión de Jeper Promotion la versión de Jeper Promotion esto te he escrito esto te he escrito ahí en el cerebro Emma oye yo sé la quién escribía ya en verdad sentado ahí yo quiero que el sur de una vaina para que no haya como tal que se vaya a hablar nada más y en hacer mi historia como las mujeres porque ahora está como las mujeres siento historiecitas hay siento historiecitas y todo para el estudio y ustedes queriéndome arrancar la cabeza que él es el más duro que él es el mejor y él nada más es historia historia y no tiene un beso entonces cuál es cuál es no el colón déjame ver cuál es no el colón aquí está en los comentarios lo que pasa es que ustedes son un tipo que no tiene concepto y no tiene principio entonces yo no puedo no puedo explicarle a eso dice Guardo que ya no te hará que es juego dice que era Jeper oye a Guardo que va a ser para el estudio de Guardo y volte allá para que venga el saoco dominicano si Guardo si quiere subir que suba que suba va a salir en bloomer si no sube hazme caso hermano guídate de mí él va a subir en bloomer aquí no 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 yo he visto yo he visto que está yo no Juga 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 se calienta contigo dice que Jordi si se quilla dice que Jordi no lo maba todito no lo que pasa es que Jordi y Juga tienen una una riña de esa pula lo que pasa es te voy a explicar lo mismo que tú tienes con Tali cuando yo coja a Jordi le voy a echar un pote de cosa arriba y excremento y lo voy a coger y lo voy a humillar porque él se merece Juga no te vayas tan atrás Cere porque el hombre no voy a destruirlo guato guato tu tienes un fanatismo con atos fuertes si guardo la escaca guardo la escaca guardo la escaca guardo guardo amese hombre guardo amese hombre para mí que ellos tuvieron algo íntimo para mí que ellos tuvieron algo íntimo guato me dice a Cere amegazo Cere que había ahí suban a ese muchacho suban a ese muchacho a ver si es verdad que él va a decir no pero no es para que se ponga yo a ti ey 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 señores espérense mi respeto mi cariño mi amor a todos los fanáticos de aquí de RD de allá de Pumas de PR que está todo el mundo activo conectado montando su pila y diciendo sus sentimientos y a mí me encanta eso a mí me encanta eso papi viste que lindo tú te ores ay está bonito ahí hay una pila hay una pila hay gente con dolor ahora que tienen que ir para huar y a cortar pastillitas dice guardo que Ardo no lo deja solo y Ardo no está aquí guardo guardo no está Ardo se puede guardo no le va a hacer nada Carlos güey mire güey mire nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal ya ustedes saben que a los que hay bendiciones bendiciones para todo el mundo bendiciones para el mismo año que yo le dé algo en la cabeza para que tenga algo que te ame y bendiciones para todo el mundo guardo calle te amo a qué hora es el cine a qué hora es la fiesta todos los días a las 10 de la noche nos vemos aquí Ardo si usted quiere nos vemos aquí por aquí no se le puede ser la llorada no ese ese marihuayo no va a la cara ese marihuayo no va a la cara igual que tal igual que tal cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia chau 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 chau